muy buenas bienvenidos yo soy amigo vi y estamos en otro capítulo más de genshin impact en este caso en el evento de la educación de endora vale básicamente vamos a hacer la parte de dios la parte dios la parte 2 un costo ondulante vale la cual vamos a encontrar en este lugar precisamente y nos acaba de marcar endora de dónde vamos a visitar no vamos a ir directamente aquí el punto y vamos a empezar a capturar los pokémones y a ver cómo nos va vale hola endora tenemos bastantes vamos a activar la habilidad con z y nos ponemos a capturar un poquito de pokémon es ahí tenemos un pokémon capturado el señor pato se viene a casa hay un otro pokémon capturado ah mira que hay un jabalí los jabalís son más rápidos vale uy me llevo el señor jabalí cuidadito con la señora ardilla porque la señora ardilla luego es muy agresiva que nos atacó a la cochinada está de acá avestruz capturada otra avestruz capturada perfecto el señor puerquito ya les quitamos al señor puerquito usado con los golpes vale señor pato no hablan que venga a su casa pero no te vayas corazón señor pato venga a la pokebola señor pato señor pato señor pato vale se quedó allá vale debe haber más de este lado supongo que debería haber más animales de este lado no no creo que nada más hay un solo lado no que haya más miren bueno bueno una señora ardilla un señor pato hay que cruzar el lago para ir por los otros patos supongo que a cada quien se los darán distinto ¿no? supongo señor pato no se vaya el problema es que como no lo puedes ver desde arriba pues no sabes si le pegas al pato ¿no? ahí está mira ahí le pegamos al pato pum otro pato atrapado ¿dónde más habrá unos de estos? mira que lado hay patos no molestéis al hibichur grande por favor señor pato gracias gracias mira hay un javeli ah las plantas de pantano es que las plantas tienen pensamiento ok vamos vale vamos a donde nos piden Dora porque si nos quedamos aquí nos van a hacer papillas ¿hacia dónde nos piden que vayamos en Dora? vale tomamos lo que es esto de aquí vamos a ver supongo que Dora nos dirá algo ¿no? así mira dice pero este es el rápido quería encontrarle un niño no no ok amor para las oceanidas es fusionarse así no habrá división por eso las oceanidas no necesitan aprender o pensar solo necesitan amor perdón y eso es todo lo que nos da ah bueno hay una para pelear con con Rodella pero de ahí un faro no nos da nada ¿no? no pues no vale así que bueno chicos yo creo que hasta ahí quedaría el evento espero les haya gustado les haya servido la guía rápida no les pongo la batalla porque supongo que debe ser lo mismo salvo ahorita en un momento más que lo voy a llegar y si hay que poner algo más pues se lo pondré después de que esté diciendo esto si no muchísimas gracias por haber venido nos vemos hasta la próxima cuídense bye echan muchas ganas y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren nos vemos bye